Estoy estupefacto, te pillé infraganti Yugi, dándole codazos a la mesa para cambiar el resultado de tus dados, oficialmente eres un tramposo, se me cayó un ídolo, más trampas como estas, hoy en el video. Buenas noches, soy su querido Robotman Bot, y es de mi agrado informarles que durante este 2023, revisaremos y resumiremos absolutamente toda la serie de Yugi-Oh. Claro por temporadas, ya que si la hago en un solo video, me voy a volver chango. En esta ocasión partiremos por la temporada cero, ya hemos hablado de ella en el pasado, pero nunca le hemos hecho su resumen, correspondiente en la totalidad de sus 27 episodios, en donde Yugi estaba tras Tornator, Kaiba era shiny y también estaba más desquiciado que su versión 2000 era, secuestrando gente a diestra y siniestra, inclusive más que su versión no shiny. Por otro lado, Tristan era tremendo personaje simpático hacia su amor del anime, Mijo, personaje exclusivo de la temporada cero, cuya única razón de existir era volver a Tristan en un arrastrado. De hecho, literalmente era su única razón de existir, ya que cuando Tristan se volvió todo pijín y galán, en la versión 2000 era, esa personalidad tan simpática, puf, desapareció. Por último, Joy y Tea, bueno ellos siguen siendo iguales, el último cambio grande era el mismísimo Yugi, chiquito, a quien la ardilla no le corre mucho en la cabeza, ya que es extremadamente bueno, y no bueno de simpático como el Yugi del anime 2000ero, sino tan bueno que llega a ser un algo tontín, siendo tan confiado con sus enemigos, que en verdad una parte muy oscura de ti, está deseando que le ocurran cosas muy malas, para que aprenda la lección, claro está. Claro que su versión más oscura, estará allí para defenderlo a él y a sus amigos, retando a sus enemigos a los juegos de las sombras, que a diferencia del Yugi clásico, no solo se refería al juego de cartas, que de hecho aparece en este anime, sino que a multitud de otros juegos, y desafíos que harán parecer este anime, más para adultos que para jovencitos. ¿Qué? ¿Ya los dejé con intriga? Pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez con este resumen genérico. Yugi Bonachón se encuentra armando el rompecabezas del milenio, cuando se lo arrebata el Caras Locas, recriminándole que ya basta de jugar juegos para pequeñines, porque ya basta con su comportamiento y apariencia, que también emite un aura de ser mucho menor a la de su edad. Aunque parece que solo lo molestaba, Joy estaba genuinamente preocupado por su amigo, pensando que su comportamiento puede llevarlo a ser víctima de personas muy malas y con caras más locas que la de él. Para templar su acero, roba una pieza de rompecabezas y la lanza hacia la alcantarilla. Ushio, otro de sus compañeros, observa detenidamente el comportamiento de Joy, y le ofrece a Yugi sus servicios como guardaespaldas, ya que él es el miembro del Club de la Moral Pública. Por favor que algún conocedor del país del anime me diga si esto es un cargo real, ya que el Comité de la Moral Pública tiene tanto poder que ha hecho todas las reglas que rigen en la escuela. El meme de que el Consejo Estudiantil tiene más poder que el gobierno, era un meme desde tiempos inmemoriales. Bueno, el Ushio se boxea al Joy, y de paso a Tristán porque estaba al lado de él. Para luego decirle a Yugi que debía pagarle por sus servicios, un chileón de dólares, nada más ni nada menos. O yenes en este caso. Yugi estuvo a punto de reportarlo al director y la policía, pero luego recordó el poder del Consejo Estudiantil. Así que decidió completar sus rompecabezas para liberar tensiones, dándose cuenta que le faltaba una pieza. Se devuelve a la escuela para ver si estaba allí, encontrándose a Ushio, quien le batea el colon transverso por saltarse las normas de la escuela y venir de noche. Joy escucha que el pequeño solo venía a buscar su pieza de rompecabezas, con lo que al pelimeado le cae toda la cochina culpa, zambulléndose en el cauce, contrayendo hepatitis, pero recuperando la pieza, entregándose la Yugi antes de que se lo volvieran a boxear. Yugi todo morado pensaba en pedir una ambulancia, pero mejor completo el rompecabezas, apareciendo por primera vez el Yugi camisa de fuerza, al mismo tiempo que aparece el primer juego de las sombras. En este caso la partida consiste en que ambos estén amarrados a la misma cuerda y deben sacar una carta. Teniendo que subir esa misma cantidad de pasos, el ganador será el primero en llegar a la cima. Ushio dice, a ver, ¿por qué no jugar contra un perfecto desconocido que me retó a un juego que él mismo creó? Y posiblemente conoce todas sus reglas. ¿Cómo puedo perder? Cuando estaba a punto de perder, Ushio hace trampa y ojo, ya sabrán como Yugi odia cuando alguien hace trampa, mandándole al reino de las sombras. Pero al final era todo una ilusión. Hey, seguía siendo una serie para adolescentes, aunque a veces se pasaba un poquito. Como en el siguiente episodio donde Mio y Thea consiguen trabajo, pero no le dicen a los muchachos cuál será su oficio, porque les da vergüenza. ¿Y qué es lo primero que piensan sus mejores amigos? Que sus compañeritas de curso están, ¿cómo puedo decirlo sin que el tío YouTube se enoje? ¿Dando abrazos gratis? Aunque en este caso serían abrazos deluxe. Con amigos así, ¿para qué quieres amigas chismosas que hablen a tus espaldas? Por coincidencia del destino y del guión, encuentran el trabajo de Thea, el cual era en un restaurante de 5 estrellas. Lamentablemente al igual que Conan, el detective, que donde va hay un finado, Yugi también es el yuyín del grupo, porque justo en ese día, justo en ese lugar, se encontraba escondido un prófugo de la ley, quien toma como rehen a Thea utilizando su poderoso dedo. Un modus operandi muy popular en el mundo de Yu-Gi-Oh. Yugi duro lo desafía a otro juego de las sombras, el cual consiste en que cada uno solo puede elegir un dedo para mover, mientras todos los demás estarán inmóviles. El malandrín elige el índice para poder apuntar con su super dedo, mientras que Yugi elige su pulgar para prender un encendedor y dejarlo en su mano. Y como no puede mover nada excepto su dedo, si mueve su cuerpo un milímetro, el encendedor caerá arriba de... Jeje, esa agua mineral, la cual por razones desconocidas, es bastante inflamable. Como habrán adivinado, el malandrín rompe las reglas. Y se incendia, aunque nuevamente solo está en su mente. En el tercer episodio aparece el personaje favorito de todos los pequeños, de 31 minutos. Kaiba en su forma shiny, hablando de colores, pero qué paleta de colores más horrenda eligieron para esta serie. Kaiba es el campeón nacional del juego de duelo de monstruos, el cual nuestros héroes se esmeran en explicar, pero la verdad no se entiende mucho más allá de ser una versión más primitiva del que veríamos en la primera temporada, dos milera. Donde los monstruos poseen ataque y defensa, el cual se modifica de acuerdo a la zona del campo que lo invoques, similar a lo que ocurriría en el reino de los duelistas, en la isla de Pegasus. Kaiba se da cuenta que el abuelo de Yugi tiene el dragón blanco y azul, y decide poner todo el maletín sobre la mesa. Y el abuelo le dice que no lo hará, porque el poder da la amistad y se lo regaló un amigo. Abuelo, no te puedes comer la amistad. O tal vez sí. Kaiba le pide a Yugi que si puede traer la carta a la escuela solo para verla nada más. Y Yugi se la trae, y Kaiba se la roba. Por lo que el Yugi Funesto tiene que arreglar la tremenda cag que se mandó su contraparte, retando a Kaiba a un juego de las sombras, utilizado por primera vez, el duelo de monstruos. ¡Ah! Pero no había un contador de puntos de vida más decente, no pido un piripiripiripiripipipip, pero al menos una calculadora. No vale mucho explicar el duelo, porque como ya dije, no se entiende mucho. Sin embargo, podemos ver versiones beta de cartas populares, como el buey de batalla, o con boca y cráneo. Que está bien feo, la verdad. Kaiba, haciendo honor a su oponente, decide hacer trampa y sacarse el dragón blanco de ojos azules de la manga, o en este caso, del bolsillo. Sin embargo, el dragón se niega a atacar, y se va al cementerio, ya que es el que pertenecía al abuelo de Yugi. Yugi utiliza el renace del monstruo para robarse el dragón de ojos azules y dejar en las cuerdas al Kaiba, pero el pelimoco roba un gremlin, el cual invoca en una llanura y por alguna razón, se abre el suelo y el dragón desaparece. Kaiba abandona el duelo, diciendo que cuando el campo se divide, el duelo termina en un empate. ¿Por qué razones? Creo que el tramposo de esta temporada es Kaiba. Unos caballeros están realizando una exposición de Egipto en su museo, y le piden a Yugi si le pueden prestar su rompecabezas del milenio para presentarlo, y el muchacho dice que sí, sin dudarlo un segundo. El suculento tenía razón, ya que los cochinos codiciosos planeaban venderlo. Para su suerte aparece un viejo conocido, Shadi, el guardián milenario del mismísimo faraón, quien es el encargado de proteger todos sus secretos, incluyendo los artículos del milenio. Shadi se encarga de recuperar el rompecabezas mandando al cochino tacaño al reino de las sombras. Cuando va a regresarlo a su dueño legítimo, se da cuenta que el indefenso Yugi esconde otra personalidad, alguien conectado con el antiguo Egipto. Shadi decide averiguar su identidad, utilizando su llave del milenio para entrar a la mente del faraón. Yami Yugi le dice que se puede ir a la racón por maleducado, por invadir su propiedad privada. Así que decide retarlo a un juego de las sombras, en el cual deberá encontrar su habitación real en este laberinto mental. Si lo logra, Yugi deberá revelar todos sus secretos. Si no, Shadi deberá abandonar sus aposentos. Lamentablemente Shadi pierde, ¡Ja! Pero como no hizo trampa, Yugi siniestro lo salva, invitándolo a retirarse a la con, pero ahora con respeto, con el misterioso personaje prometiendo que regresaría. Cumpliría lo prometido en el siguiente capítulo, tomando posesión de la mente de Thea, funadísimo al compadre. Aquí descubrimos que el mayor sueño de Thea es convertirse en una bailarina. ¡Ah! Sueños que cumplirás, muchacha. Shadi la utiliza para retar a Yugi a otro duelo de las sombras. A la pobre muchacha la sostienen cuatro cuerdas, atadas a cuatro estatuas, las cuales se irán rompiendo una a una si Yugi muestra signos de debilidad en su corazón. Por otro lado, existe una quinta estatua, pero esta reacciona al corazón de Shadi. Si esta llegase a ser destruida, liberará a Thea de su control mental. Así que básicamente ganará el primero en romperle el corazón al otro. Huelo a una canción escrita por Bizarrap. Shadi desafía a Yugi a dos juegos. El primero, el puzzle de Resident Evil 4. Y una batalla de valor, donde se enfrentará al fantasma de la suculencia, donde deberán dar pasos al abismo en dirección en donde indique el rompecabezas del milenio. Yugi no planea traicionar a un amigo, aunque sea en forma de fantasma, por lo que camina firme hacia el abismo. Lo mira y este le devuelve la mirada. Pero la de Yugi está más loca, así que el abismo se rinde, diciéndole a Shadi que la verdadera fortaleza viene del poder de la amistad. Ah, tarde o temprano tendríamos que salir con aquello. Con esto se rompe la estatua de Shadi y salvan a la muchacha. Shadi se rinde para nunca más volver. El siguiente episodio no tiene nada que ver con la trama, pero sí con la nostalgia, porque nos presentan a las mascotas virtuales, donde los chicos tienen que esquivar las miradas de los profesores para cuidarlos o dejárselos a sus mamás, con la esperanza que no se moricen, por no limpiarlos cuando lleguen a casa. Ah, qué recuerdos. Existe un concurso para crear la mejor mascota virtual, cuyo premio es un viaje a Australia. Mi hijo quiere su viaje, pero en vez de cuidar la mascota ella misma, se la entrega a Tristán para que sea su papaluchón. Inclusive faltando a la escuela, mientras la señorita no hace absolutamente nada. ¿No Tristán? ¿Ahí no es? ¿Ahí no es? Escapa de ahí. Mientras tanto existe un malhechor, cuya mascota virtual se está comiendo a las demás para hacerse más fuerte. Sin embargo, nuestro héroe simpático Tristán, luego de tres días consecutivos de ser padre y madre a la vez, consigue la mascota perfecta, derrotando al codicioso virtual. Tanto simpaticismo sirvió de algo. En el episodio número 8, Kaiba regresa, pero en lugar de ser el villano proactivo del tercer capítulo, se vuelve en el villano genérico quien manda a sus lacayos a hacer su trabajo y después enojándose con ellos por fracasar. Así es como le ordena a los cuatro maestros del juego derrotar a Yugi. El primero, un caballero inglés, quien porta una muñeca llamada Sofía, detecta una historia triste detrás de aquella muñequita. Bueno, este caballero tiene el poder de controlar personas como si de marionetas se tratasen. Utiliza sus habilidades con la enfermera de la escuela retando a Yugi a un duelo de monstruos a través de ella, derrotándolo y llevándose una de sus cartas como premio, a lo que Yugi no hace absolutamente nada. Viaja o el director de esa escuela, brilla por su ausencia. Aunque la enfermera le promete que si la derrota en otra ocasión le devolverá el cartón, llamado Caballero Neón. Ese duelo llegaría en forma de secuestro perpetrado por el mismísimo Kaiba. ¿Su primer secuestro? El primero de muchos. Quien también viajaba en ese vehículo de ilegalidad era el caballero, revelando su verdadera personalidad. Creo que el Yugi quedó algo desilusionado. Ambos se enfrentan en un duelo y el Caballero Inglés usa al Caballero Neón recién robado, su propia carta contra él, destruyendo sus puntos de vida. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde quedó la regla que las cartas robadas se revelan y se niegan a atacar a su dueño original? Bueno, son monos. Luego de que el Yugi bueno sufriera quemaduras de tercer grado virtuales, aparece el Yugi Joker a terminar con el duelo, derrotando al primer maestro del juego, usando una carta mágica que hace que su lobo aúlle y destruya todo lo que existe del campo constantemente, impidiendo que el oponente juegue cualquier cosa. Vanen esa carta, por favor. ¿O tal vez ya empezó el Trampas Locas con sus trampas? En el episodio número 9, les traigo nostalgia a los pequeños noventos mileros, ya que el juego del episodio son los Yo-Yo's. Una batalla de Yo-Yo's. No estará el pasear al perrito o el columpio, pero sí estará el hora, 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 hecho con Yo-Yo's. Un live para ese chiste de miércoles. Yo-Yo se une a una banda de malandras que asalte y golpea gente a los Tokyo Revengers, pero con Yo-Yo's. Inclusive reniega de sus amigos diciendo que el poder de la amistad son puras tonterías, pamplinas. Ante ese sacrilegio, Tristan intenta demostrarle el poder de la amistad a golpes en el páncreas, pero es completamente neutralizado. Luego descubrimos que el equipo de Yo-Yo's malvados eran viejos amigos de Joy en la primaria. Estos lo habían amenazado a que si no se unía a ellos, dañarían a sus nuevos amigos. Por suerte, el Yugi malo llega con otro de sus juegos de las sombras, una pelea de Yo-Yo's, cuya regla es que el ganador será el último que permanezca en el techo. Después de tantos juegos de las sombras tan rebuscados, este me parece un poco simplón. Creo que a Yugi se le acabaron las ideas. Bueno, como sea, el poder de la amistad se restaura. Como dato curioso, en este episodio se confirma el mito urbano que el padre de Joy era bueno para tomar agua mineral inflamable. Cuando los chicos van preocupados a buscarlo a su hogar y son recibidos por un botellazo de esa sana agua de manantial, llamen a la policía por favor, o al menos al poderoso consejo estudiantil. En el episodio número 11, otro juego popular se introduciría a la serie, Los Monstruos Encapsulados, el cual es básicamente duelo de monstruos modo ajedrez. De cierta manera se parece un poco al juego de Duke Devlin, Dados y Monstruos, pero creo que tiene un mayor parecido a Monstruos Encapsulados, un intento de la franquicia por popularizar otro juego de la marca Yu-Gi-Oh, pero que al final no pegó mucho más allá de un par de juegos y una serie que ya tiene video en este canal. Bueno, esto es básicamente lo mismo en la temporada 0, sale en un par de ocasiones, pero no logra tomar más relevancia que el juego de cartas. Lo gracioso es que estas cápsulas se obtienen de esas maquinitas tragamonedas, convirtiéndolas en un gastadero de dinero aún mayor que los cartones de oro de Yu-Gi-Oh. Demetie es, el malo de la semana es un tipo que quiere comprarse el amor de Mijo. Es el típico pesado pegote que sigue insistiendo a pesar de que la misma persona lo ha rechazado un chileón de veces. Pero él piensa que los millones son más poderosos, ya que le regaló a Mijo una máquina completa de cápsulas de monstruos. Mmm, no lo había visto. Además tiene lentes, oh por Dios, es Artisif. El funadísimo Cochino captura a Yu-Gi quien vuelve con sus juegos de las sombras, jugando la primera partida de cápsula de monstruos de la serie. Y si el duelo de monstruos tiene reglas difusas en esta temporada, este juego es aún peor, ya que solo nos muestran su nivel, pero nunca otra estadística como ataque o defensa. En resumen, no se entiende una miércoles. Lo único que se entiende es al trampas haciendo trampas, ya que cuando solo le queda una criatura en el campo, a pesar de tener un nivel muy bajo, tiene un efecto secreto capaz de destruir a todos los monstruos cuando se mueve en diagonal, sin importar el nivel que sean. Mmm, bueno ya. En el episodio número 12 aparece Fuga Ryuichi, el segundo maestro del juego, cuya habilidad especial es tener suerte. Sí, esa es su habilidad, literalmente nada más, aunque aburrido para un duelo, es bastante útil en la vida real. Ya que el muchacho es cochinamente millonario, gracias a ganar eternamente en un concurso que se trata de adivinar números en una ruleta. Su poder también le sirve para cosas mundanas, como sacar siempre cara. Imagina las posibilidades. ¿Cómo retar a un profesor para quedarte con el asiento que tú quieras? ¿Qué rayos con las autoridades de esta escuela? No existen. Aún así, Joy cree en la supremacía de Ryuichi retándole a un duelo de memorice en donde cada error equivale a una descarga eléctrica porque no solo se premia el conocimiento, sino que se castiga la ignorancia. Vaya, los Simpsons tenían razón. Ryuichi le saca un perfect al juego ya que nunca se equivoca al elegir la pareja de cartas aunque nunca las haya visto. Por su cochina suerte. Como siempre, Yugi turbina ayuda a su alicaído compañero en apuros enfrentando al suertudo. En el mismo juego de memorice, pero esta vez Yugi elige erróneamente sus pares a propósito para que la corriente sea tan fuerte que se corte la luz. Esto hace que se resetee la pantalla por lo que Ryuichi se equivoca en su elección pensando que era la misma configuración de pantalla anterior al corte de luz. Su elección es justo la carta del Joker la cual te hace perder automáticamente. Así es señores, ya no es meme. Oficialmente Yugi hizo trampa y no creo que haya argumento que lo salve. Pero si quieren defender al muchacho dejen su argumento en comentarios. En el capítulo número 13 aparece un adivino cuyas predicciones son todas una estafa. ¡Ja! ¿Quién lo diría? Su principal interés es atraer a sus compañeritas para que siempre le digan su futuro. Allí va otro funado. Una de las pocas que no le creen es Thea por eso se obsesiona con ella secuestrándola. Obviamente Yugi Darks lo desafía a un juego del oscuro el cual consiste en que el adivino utilice sus poderes místicos para predecir qué botella va a caer primero al suelo. Si no puede atraparla antes de que se estrelle perderá el juego. Cada vez los juegos de las sombras son menos sombríos. ¿Los habrá atacado la censura salvaje? En el proceso Yugi se hiere la mano y Thea se percata de que el Yugi pequeño tiene la misma herida empezando a hacer sinapsis de que ambos podrían ser el mismo Yugi. ¿Un poco perdida la muchacha? ¿Recién se da cuenta? En su defensa la única vez que Thea ha estado cara a cara con el Yugi oscuro es en el juego del agua mineral donde tenía los ojos vendados. Aún así ¿En serio nunca más lo vio o notó algo raro? De hecho esta pequeñísima conveniencia argumental es corregida en la serie 2000era ya que todos sus amigos están conscientes de que ambas personalidades son del mismo Yugi solo que no saben su procedencia. Bueno Thea intentará averiguar esto en el siguiente episodio el clásico capítulo de la playa aunque esta vez en vez de playa es un parque acuático donde Yugi y Thea tienen una especie de cita donde la muchacha se pondrá en peligro para intentar sacar al Yugi macabro ya que le gusta ¡Uh! Yugi aprovecha la situación para hacerse más cercano a Thea ya que también le gusta ¡Uh! Pero con esa cara de espantaviejas no llegarás muy lejos mi pequeño Yugi por otro lado Tristán Tristán, Joy y Mijo planean espiar la telenovela sin embargo Tristán y Mijo tenían la suya propia por lo que el buen Joy queda tocando el violín e intenta ir a conquistarse unas viejas pero las viejas lo rechazan ¡Oh! el verdadero espantaviejas Joy queda solo en la misión de espiar a Thea y Yugi la muchacha se da cuenta de esto y se enoja con Joy por lo que decide dejar su cita con Yugi e irse a pasear por el parque ella solita subiéndose a la rueda de la fortuna a ver a ver mi buen Joy una cosa es espantar a tus viejas pero espantar a las viejas de los demás el verdadero espantaviejas nada de suculento nada hacía presagiar que justo en ese momento justo en ese lugar un desquiciado había plantado un dispositivo explosivo en la rueda de la fortuna en un carro aleatorio retando a la policía un juego si adivinan en qué carro estaba el aparato explosivo lo desactivaría pero si al cabo de 15 minutos no lo lograban detonaría todos los carros a la vez la única pista que les dio fue unos globos que debían desamarrar cada vez que liberasen uno un carro explotaría debían encontrar el patrón entre los globos y los carros pero mientras más globos soltasen para encontrar el patrón más se acercarían a destruir el único vagón que estaba lleno el de Thea obviamente el Yugi que sirve para algo entra al rescate de la situación adivinando el patrón el cual era un reloj de flores donde el color de cada globo está representado por un número en el reloj el cual a su vez representa el número de cada carro así es Yugi resolvió un misterio en un lugar random donde este fue de visita verdaderamente es el detective Conan ahora que lo pienso el detective Conan también tiene dos formas pequeño y adulto coincidencia yo no lo creo el drama seguiría en el siguiente episodio cuando Yugi recibe una carta de amor de una chica llamada Risa quien está enamorada de Yugi e inclusive ya lo cuida cuando está enfermito y Thea no puede soportarlo vaya vaya así que Yugi no era una espantavieja después de todo sino que era todo lo contrario un for mal caballero atraedor de damiselas como era de esperarse esta chica era malvada o más bien tres trillizas y solo quería apoderarse de la baraja de Yugi retándolo a un duelo de las sombras pero al parecer el Yugi oscuro no puede manifestarse cuando el Yugi galán está todo enfermito así que ahora es Kaiba quien será el héroe del episodio ¿cómo encontró a Yugi? ¿estaba pendiente de la telenovela al igual que sus amigos? ¿al igual que nosotros? las muchachas tienen un monstruo tan poderoso que inclusive pueden destruir a un dragón de ojos azules al menos que Kaiba ponga otro en el campo ahora los monstruos pueden atacar dos a la vez ¿y por qué la fase de batalla dura hasta la fase de robo? como sea Kaiba salva el día diciendo que no le agradezcan ya que solo lo hace para mantener su orgullo de que él será el único y el primero que derrotará a Yugi pobrecito llegamos al episodio número 20 donde aparece el último maestro del juego el mayordomo de Kaiba exactamente el mismo que aparece en la saga de Noah el cual enseñó a Kaiba a ser un empresario a base de latigazos sin embargo en su versión original era un abuelito bueno enseñándole a Kaiba el amor y la consideración que su padrastro Riosauro Kaiba nunca le enseñó de hecho aquel caballero también aparece justo en el momento que Kaiba le quita la compañía de sus codiciosas manos en señal de venganza por haber sido un pésimo tutor tu hijastro te humilló humilladísimo lamentablemente el fiel mayordomo está muy enfermito y solo puede vivir fuera de su cápsula por unas cuantas horas aún así Kaiba lo envía a eliminar a Yugi chajajaja sin embargo el abuelo se da cuenta que es de buen corazón por lo que se niega a cumplir la petición de su amo de ganarle a Yugi haciendo trampa bueno y Yugi gana con otra combinación de cartas sin explicación alguna la cual básicamente destruye todo en el campo sin embargo lo importante aquí es que antes de desfallecer el abuelo le pide a Yugi que recupere el corazón puro de Kaiba que poseía cuando era un pequeñín ese corazón puro que va caminando por la puerta dejando a su mayor domo querido motado chajajaja no teniendo más lacayos Kaiba se acompaña con Mokuba para atormentar a Yugi quien en esta serie también es un desquiciado ambos invitan a Yugi a su duelo final el Endgame y para motivarlo secuestran a su abuelo el secuestro lo hizo otra vez su duelo final se llevará a cabo en Kaivaland donde los muchachos serán desafiados a diversos juegos en un estadio lleno de público pudieron haber aprovechado de gritar por ayuda pero hey el drama no se escribe solo al llegar Yugi encuentra a su abuelo retando a Kaiba en un duelo de monstruos usando hologramas realistas seguramente sacó la idea de los juegos de las sombras de Yugi utiliza su nuevo invento de hologramas para hacer sufrir al pobre abuelito cha Kaiba en verdad que no tienes una gota de honor aunque todo fue culpa de la inspiración que le dio Yugi yo no más digo el abuelito todo tiritón le entrega su propia baraja a Yugi antes de volver a su celda Kaiba es maldad pura el primer desafío es el típico jueguito de rayos láser donde deberán derrotar a un equipo de veteranos de combate cha pero que tramposo el Kaiba Yugi será el rey de las trampas en la serie 2000 era pero aquí Kaiba es el rey del sin honor claro se llena el hocico con ser un campeón invicto en el duelo de monstruos y puro pasa haciendo trampa y secuestrando gente los veteranos son derrotados por mi hijo quien estaba durmiendo y al despertar del susto lanzó puros rayitos random es como la anti stormtrooper el segundo juego es un tetris donde nuestros héroes tienen que esquivar sus piezas antes de que los aplasten ¿en serio que el público no va a hacer nada? gracias a Thea logran descubrir que las piezas tienen un ritmo de caída pudiendo esquivarlas con unos buenos pasos de baile lamentablemente la camiseta de tristán queda atrapada entre las piezas marcando el fin de nuestro héroe seguramente vuelve después no creo que Kaiba deje que uno de sus asistentes sea aplanado en vivo y en directo para todo el mundo no creo que tenga tanto poder para salirse de esta o sea no es miembro del consejo estudiantil a Yugi le da la chirimpiolga y se llena de rabia maldiciendo a Kaiba aunque le dice Kaiba Kun hasta para enojarse es tierno todos le dicen a Yugi ¿qué te pasa? ¿por qué estás con cara de pocos amigos? Yugi revela que tiene sospechas que hay un espíritu que vive dentro de él pero que nunca quiso revelarlo por miedo de que sus amigos lo dejaran Joy le responde que como osa dudar del poder de la amistad diciéndole que todos lo querrían igual sin importar lo loco que estuviese su contraparte ese impulso del poder de la amistad los lleva al siguiente juego donde Yugi se enfrenta a Mokuba el maestro de monstruos encapsulados en donde esta vez la jugada sacada del asterisco de Yugi es sacrificar todas sus figuritas para que su lardita llegue a la casilla de evolución y se convierta en Heracross para luego ganarle a Donkey Kong y humillar a Mokuba en castigo por perder Kaiba su propio hermano le envía ilusiones virtuales de un incendio para traumar de por vida a su pequeño hermanito creo que la relación entre los dos difiere un poquito entre ambas series por suerte Yugi lo salva a pesar de todo y Mokuba se pregunta ojo por qué me ha salvado con Yugi respondiéndole por qué somos amigos el poder de la amistad iluminando otra vez Mokuba se vuelve bueno recordando la tierna foto de él y Kaiba jugando ajedrez en el orfanato rememorando también que su hermano era bueno llegamos a los últimos juegos de la torre Joy y Mijo se enfrentan a los maestros del duelo en un juego de Street Fighter en donde Mijo y el suertudo controlarán como si de un arcade se tratase el traje de sus amigos Aileen y el Caras Locas el premio el abuelo y el mismísimo Tristán que volvió de entre los cartones quien lo diría una demanda menos para Kaiba ahora solo queda la de los secuestros al igual que en un juego de peleas por cada golpe recibido la barrita de energía irá bajando cuando quede completamente vacía el traje se desactivará y su dueño perderá el combate el primero en sucumbir ante los poderosos golpes al Femur es Joy sin embargo su traje puede seguir moviéndose a pesar de que ya no tiene energía adivinaron por qué así es por el poder de la amistad literalmente muy bonito el mensaje y todo pero viejo literalmente está haciendo trampa bueno igual estos tipos son los malos así que bien merecido se lo tienen bueno nuestro héroe le aprendió las mañas a su mejor amigo y gana el duelo haciendo trampas esto nos conduce al último duelo de la noche el secuestros versus el trampas quien esta vez jugarán al duelo de monstruos pero sin un campo por lo cual esta versión es la más cercana al duelo de monstruos de la serie original yugi esta vez usará la baraja de su abuelo para derrotar a kaiba mientras este se ríe de esos cartones patéticos sin valor desintegrándolos uno en uno con sus tres dragones blancos de ojos azules a lo que yugi responde que la baraja de su abuelo no tiene cartas patéticas pero lo que si tiene es al increíble exodia ah imposible así es amigos míos la trama del primer episodio del yugio 2000ero es una combinación de dos capítulos de la temporada 0 el primero en que apareció kaiba y este mismo de hecho al igual que en ese episodio yugi rompe la mente de kaiba mandando su lado oscuro al reino de las sombras yugi hace exactamente lo mismo aquí volviendo a kaiba en un chico bueno o al menos en uno no tan malvado cumpliéndole la promesa que le hizo al mayordomo de kaiba así es amigos míos como la saga de kaiba llega a su fin y comienza el arco final de este anime con bakura como antagonista lamentablemente la historia de bakura es muy triste teniendo que cambiarse de escuela debido a que su parte malvada lo obligaba a hacer actos malvados de hecho el profesor de gimnasia le recomienda a sus alumnos alejarse de bakura ya que es todo un yuyin solo atrae el sufrimiento para sus amigos por fin una autoridad que impone respeto pero es una miércoles de persona así que tiene merecidísimo cuando bakura lo convierte en figurita que ya sea inmóvil solo como una pieza de su juego para siempre quien invita a los muchachos a jugar calabozos y dragones con sus propias figuritas hechas por el poderosísimo procesador pentium 1 de bakura su pc no será muy poderosa para estándares de ahora pero tremendo impresora 3d que tenía como para crear esas figuritas las reglas de la aventura más entendibles que la de los juegos pasados son las siguientes cada figurita tiene sus estadísticas propias y habilidades especiales y puede moverse un cuadro a la vez en donde aparecen batallas random ah que mecánica más obsoleta y frustrante y como no tienen max ripple tienen que enfrentarse al mono que les salga lanzan dos dados uno que representa la unidad y el otro la decena para formar números del 0 al 99 representando estos el porcentaje de fracaso de tu ataque mientras más alto mayor es la probabilidad que tu ataque falle o inclusive recibas un castigo adicional como que tu alma sea atrapada en tu figurita si sacas el número maldito 99 acaso no debería ser al revés o sea que mientras más altos sea el porcentaje que muestren los dados mayor debería ser la probabilidad de acierto que algún experto en calabozos y dragones se manifieste en comentarios yo los invoco o tal vez simplemente es que otra vez no premian el conocimiento sino que castigan la ignorancia bueno existe también una recompensa al sacar doble cero o super crítico se activa el finisher de los personajes como por ejemplo con tea lanzando tremenda genkidama destruyendo a todos en el campo y el malísimo malo jefe final monstruo de bakura el mismísimo zork cuyo finisher doble cero es también enviar el alma de los jugadores a las piezas ya así no se puede luego de que tres de sus amigos son capturados tea y yugi bien desafiantes le dicen a bakura a ver envíanos a nosotros también a las figuritas o te da miedo entonces bakura se pica y les cumple su deseo con yami tomando el lugar del jugador principal manejando las fichas de sus amigos así es como todos conocen al fin la segunda personalidad de yugi para los ancestrales conocedores de yugi recordarán que esta situación es muy parecida al siguiente episodio que se muestra en pantalla aunque en lugar de criaturas estaban peleando en un simple duelo de monstruos bueno yugi tramposo llega para hacer lo que mejor sabe hacer trampa no no es chiste literalmente hizo trampa otra vez esta vez dándole codazos a la mesa para cambiar la dirección del dado de la unidad si el número de la decena no le convenía así que ahora sí que sí oficialmente no es un meme ni lo sacamos de contexto yugi literalmente es un tramposo aunque no es por defenderlo pero bakura si a trampa también jugando con los dados cargados así que tramposo que trampea a tramposo tiene 100 años de perdón sobre todo porque bakura seguiría por el camino de la trampa e injusticia ya que su monstruo final era invencible primero cada vez que es cortado genera otro monstruo poderoso y más encima los ataques más poderosos de sus adversarios solo le bajan un hp a la vez ya que nuestros héroes son nivel 1 y zork es nivel 100 bakura hizo trampa al poner un monstruo tan poderoso al inicio del juego no permitiéndole a nuestros héroes entrenar maravillosa jugada es decir al ver esta espantosa jugada el lado bueno de bakura empieza a tomar el control de la mano de bakura trampas haciendo que escriba líneas de la historia que favorezcan a nuestros amigos u ocasionando que las tiradas de bakura sean pésimas bakura malo se vuelve chango y se entierra la punta de la maqueta en su mano controlada por el bakura bueno para que no siga molestando mostraría la escena pero no sé youtube se puede enojar y yo necesito comprar cartones de yu-gi-oh al parecer nuestros héroes habían perdido su única ventaja por suerte nuestro yu-gi bueno tiene la habilidad secreta de hacer amigos a sus enemigos solo que esta vez literalmente ese es su poder convertir monstruos malos en aliados siempre y cuando saque un super crítico en los dados yu-gi intenta usar su poder de la amistad con zork pero en lugar de controlarlo libera a bakura del brazo izquierdo de zork el mismo brazo que tenía bakura malo controlado por el bakura bueno bakura bueno modo figurita como cabía de esperar tenía una habilidad preparada para la ocasión por el poder del guión la cual era bajarle los stats a zork para que pudiese ser dañado básicamente lo deshackeó lamentablemente esa no era su última forma aunque igual no duró mucho todos eliminan a zork en un ataque combinado de la amistad con bakura por fin pudiendo deshacerse de su lado oscuro volviéndose todos muy buenos amigos partiendo a la escuela y viviendo nuevas aventuras bueno no durante este show ya que fue canceladísimo mi hipótesis es que tal vez no le agradó mucho a los padres porque oh por dios esa cara por eso mismo su cara cambiaría a una family friendly en el yugio 2000 dejen en comentarios si quieren que sigamos revisando esta épica aventura de amistad y trampas olvidaba decirlo pero existe un nuevo episodio especial de este anime al cual ya le hicimos un video por si quieren revisarlo pero antes me ayudaría muchísimo que me regalen un like y se suscriban con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video síganme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado sobre todo en el tweak donde vemos monitos que aquí no podemos ver muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós y me despido